El pulso entre la Procuraduría y la EPS Medimás que atiende a los pacientes de Café Salud continúa. En una carta, el jefe del organismo disciplinario, Fernando Carrillo, le pide a la liquidadora Ángela María Echeverry que revoque el proceso de venta, dado que para el Ministerio Público hubo una defraudación por parte del consorcio interesado en la compra. Aquí se produjo un incumplimiento contractual. Aquí hubo, mediante un acuerdo entre particulares, mediante un acuerdo entre privados, se decidió cambiar la composición de la sociedad en donde se perdió la experiencia técnica y la capacidad financiera de uno de los socios en esa transacción. En la carta de 10 páginas, el procurador advierte que con la presunta operación irregular de Medimás se ha puesto en riesgo la salud y la vida de sus afiliados.